ok ahora temas de de ahora a mí me sirve mucho esto porque también si yo tengo a alguien con el que estoy trabajando y tiene este este rasgo no este rasgo pues no lo voy a poner ni en las cosas que son tarde ni lo que necesita un gran seguimiento ni todo eso no porque qué es lo que está sucediendo que de repente yo este tipo de personas le digo lo de las cuatro sesiones no y se queja y no puede y entonces yo acabo yo acabo decepcionado de la persona me acabo decepcionando porque no puede no sea es como como puta madre otra o sea otro que no puede o esta parte no concluye las cosas o este no consolida o este no es bueno para cerrar la tienda o este siempre al final hay algo que le falta y así entonces pues si eso eso pasa no o sea acabas muy yo antes acababa muy frustrado o podía acabar frustrado con este tipo de personalidades no en vez de decirle pues te dejo las cortas las cosas pequeñas o o esto es una persona por ejemplo es una persona muy confiable este rasgo para que arranque el proyecto no o sea entonces ahí me puedo como decir como despegar un tantito o sea como ya no estar tan al pendiente porque cuando no acaban entonces dices ahora tengo que supervisar todo el proceso y tengo que ver dónde la cagan y tengo que ver como qué onda y entonces requiere energía del 100% pero qué pasa si digo pues mira el primer 30% me relajo tantito porque sé de donde esta persona necesita más mi apoyo es en la conclusión ahora ahora también funciona al revés qué pasa si yo tengo este rasgo no decir pues yo soy bueno para arrancar qué pasa si me encuentro alguien que me ayuda a concluir que me ayude con la tarea complicada con la tarea larga vale entonces así es como va funcionando ok ahora qué pasa si pongamos que que tenemos esta ceja y después tenemos algo así no que también pasa o sea cosas raras digo no pasa tan así no pero pasa como que tenemos un un bache aunque de repente hay algo que corta la ceja entonces normalmente lo que yo les digo en este ejemplo como lo veo muy a la mitad le digo pues hay algo que hay algo que pasa dentro de ti que como que a la mitad te cuestan trabajo las cosas o las dejas o las tiras ya no tienes ganas ya no tienes energía y de repente ya puedes no o sea algo sucede y a la gente que le digo esto les hace mucho sentido no o sea de que de que tienen este pues como decirlo como como ese disgusto en su vida no como que de repente no les gusta bien porque no entienden y tengo un alumno que que tiene la donde tenía el huequito era más era digamos más por aquí no ya como al final y entonces era como es que ya cuando estoy cerca ay de repente no puedo no o sea ya cuando voy por terminar ya no y entonces pues se frustraba mucho se frustraba mucho porque era como pues es que si soy bien distraído y si es que o sea pues en mi casa siempre me dicen y si no sé qué y entonces es como nada más entender que que la parte final es la que necesitas reforzar es donde necesitas trabajar y este alumno digo no no tengo imágenes tengo imágenes de él cuando está cortado pero ya después lo vi y no tomé foto pero donde ya pudo completar su ceja pero este este issue que tenía aquí le causaba mucho problema con su hermano que era su socio porque siempre su hermano le decía es que siempre dejas las cosas sin terminar y no sé qué y sabía muchas discusiones y cuando el hermano entendió que pues así era su personalidad y cuando el otro entendió que así también era su personalidad dice pues está más fácil no está más fácil porque ya sé dónde buscar ya sé ya sé las preguntas que me tengo que hacer y no estarme engolosinando en otras cosas que no o sea creo yo que lo más importante es tener las preguntas adecuadas no las respuestas no las respuestas no las respuestas